Música Hemos visto los perfiles y vemos que hay mucho potencial en temas de marketing digital, en experiencia de usuario, temas de innovación, estrategia. Dentro de nuestra área de Customer Experience, que se llama iX, estamos buscando ese tipo de perfiles. Yo aquí he visto mucha gente muy diferente, he visto valor en todo el mundo y luego toda la gente que está en ISD tiene una inquietud común y un nexo común. Primero el sello de calidad de los programas y los profesores que pasan por aquí, o sea pasar por estas manos siempre ya es algo diferencial y además luego todos ellos demuestran una curiosidad común en torno a mejorar, crecer y aprender. Quiero ampliar mi red de networking. Hice el MIP con la intención de tener un perfil un poco más 360 porque tengo experiencia en la gestión de marcas y demás y creía que el MIP me iba a aportar una visión un poco más digital y tecnológica y la verdad que lo ha conseguido. Lo que espero del MIP es que me dé esa confianza que estoy buscando dentro del sector laboral y que me ayude gracias al conocimiento que nos enseñan en toda la transformación digital que estoy buscando y que además demanda el mercado laboral. ¡Gracias! ¡Gracias!